Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, vamos a hacer un dulce de navidad. En este caso, pues un arbolito de navidad. Como veis, ya estoy aquí con mi delantal puesto en la cocina, voy a darle la vuelta a la cámara y os enseño los ingredientes. Si queréis pasar un rato entretenido y en buena compañía, acompañadme porque empezamos. Bueno mis chicos y mis chicas, ya os he puesto en otro ángulo de la cocina para poder enseñaros los ingredientes que son súper facilitos para hacer nuestro arbolito de navidad. Mirad, vamos a necesitar dos masas de estas de tipo hojaldre, pues vamos a necesitar dos. Si son rectangulares, pues mejor, para la hora luego de hacerle la forma al arbolito. Luego también vamos a necesitar crema de cacao, nocilla, nutella, lo que queráis. Yo he comprado crema de cacao y luego para adornar un poquito, pues le pondremos un poquito de azúcar glass. Y también necesitaríamos una formita de estas para darle forma a las estrellitas, porque como nos va a sobrar masa, la vamos a usar y vamos a hacerlas tipo así de estrellitas. Así que empezamos con esta receta. Ya tendríamos la masa de hojaldre aquí. Como veis, ya tengo preparada la espátula, la cuchara, la crema de cacao y lo que vamos a hacer es coger crema de cacao. Con la espátula siempre lo vais a hacer mejor y vamos untando sin prisa. Vamos a untarla toda, toda nuestra masa. Gracias. 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 Gracias.